El dueño, futbolísticamente hablando, del departamento de Rivadavia Porque es el campeón de la Copa Rivadavia, claro que sí Es muy fuerte lo que dijiste Es el campeón de la Copa Rivadavia ¿Y quién se lo puede refutar? ¿No? ¿Quién se lo puede refutar? Es que alguno que puede estar medio dormido Dice así, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Cambió de mano ¿Qué pasó el 23? Cambió de mano Ya estamos en el 23 en diciembre Futbolísticamente, sí, cambió de mano Está en manos del Club Esportivo Rivadavia Por eso lo vamos a saludar a su presidente, a Leandro Espinosa Que lo tenemos del otro lado Leandro Condanteluna, Carlos Rivera, Jesús Conti Ricardo Aguilera, te damos la bienvenida a la mesa de Línea de Cuatro ¿Cómo te va? Buenas tardes A toda la mesa ahí Estoy agradecido de sus llamados Bueno, los agradecidos somos nosotros por la atención, Leandro Porque sabemos que están, como siempre, ¿no? Y como todos, con mucho trabajo Pero ustedes tratando, digo, de abocarse A seguir con el crecimiento institucional Que lo vienen haciendo de manera estupenda Lo habíamos charlado, lo hemos charlado ya varias veces al aire Pero no se han detenido en el trabajo, Leandro Sí, la verdad que venimos trabajando hace ya un par de años Constantemente Haciendo cosas que han sido muy importantes para la institución Que es el crecimiento Y bueno, para tener Para enfocarse más en lo deportivo Y enfocarse en la parte que corresponde Tenemos que tener la parte de infraestructura Medialmente bien para que podamos desempeñarnos en lo otro Bien, bien, bien Son dos cosas que van de la mano Sin duda Una cosa, como bien vos lo decís Lleva a la otra Y llevó a que se quedaran con el torneo de la Copa de Río Abia Algo que sin duda es muy importante, ¿no? Para ustedes, Leandro Teniendo en cuenta la forma de disputa Teniendo en cuenta que lo han hecho Como la mayoría de los equipos Con muchos juveniles y demás Sí, la verdad que es un torneo Que empezó como un sub-23 Bueno, que sigue siendo sub-23 Pero cuando se ha llegado a las finales En distintos torneos Bueno, se ha ido dando otra impronta Donde le han empezado a dar otra perspectiva al torneo Y bueno, nos encontramos en Treviago Una cancha que estaba medianamente llena Donde el club del Bono Concurrió con mucha gente Al igual que nosotros Y bueno, ellos le van dando la importancia al torneo La gente Sí, sí, sin duda Sin duda que sí Y además, Leandro, me imagino que también es Para los chicos y para ustedes Una motivación, digo, ¿no? Más allá de que es un torneo Lógicamente que no es oficial De que es un torneo de verano Por decirlo de alguna manera Un torneo preparatorio Pero sin lugar a dudas Que me imagino que debe ser motivacional También para la institución En su conjunto, ¿no? Tanto cuerpo técnico, jugadores Y también para ustedes Los dirigentes que lo necesitan Sí, la verdad que es un torneo Que le sirve mucho a los jugadores En lo anímico Más a los chicos Que les ha tocado participar En la plantilla esa Que se jugó Y bueno Se crean expectativas en ellos Y es un torneo que a nosotros También los reconforta Dirigencialmente Porque la gente Uno de esa forma Le puede dar una alegría Aunque sea una copa Que no es oficial Que... Pero bueno La gente Por lo menos Puede festejar Sí, es un arma De doble filo, Leandro Porque Yo pensaba, ¿no? Si Lo ganás A lo mejor Seguramente Mucha gente va a estar contenta Pero no van a ir A decirte Che, loco La verdad Los felicito Por el trabajo Que han hecho Y demás Ahora Si lo perdías Estoy seguro Que tenés Un montón de gente Comentando por las redes sociales Y diciéndote Que te tenés que ir Sí La verdad Que es como usted lo dice Es un torneo Que tiene doble filo Porque Es un torneo Que es participativo Donde nos dicen Que pueden jugar chicos Por ejemplo Nosotros en el plantel Hemos tenido dos chicos De 14 años Bien Que han jugado dos partidos En cuarta división Y bueno A esos chicos Le tocó a uno de ellos Al chico Abayay Patear un torneo Y escaparlo Pero bueno A la hora Del resultado La gente no entiende Un montón de cosas Y seguramente Me hubieran criticado Que he perdido Otra final O que he perdido Una final Y que ya van Y un montón de cosas Que no están en el caso Pero bueno Es bueno ganarla Porque a nosotros también Como dirigente Anímicamente Nos deja Nos deja bien Nos da ganas De seguir Yendo a conseguir cosas Es muy difícil Cuando Como dirigente Uno da todo Y Y las retribuciones No son Favorables Es muy difícil Porque uno también Es humano Y tiene que salir A buscar recursos Y según Con la cara que vamos Es como Hemos salido El fin de semana anterior Leo ¿Cómo te va Dante? Te saluda Te mando un abrazo Hola Dante Bien bien Leo Tengo entendido Ya están Deben estar terminando El torneo de Babi ¿No? Que lo iniciaron Durante todo el verano No sé si el año pasado Arrancó Fines del año pasado No Lo hemos arrancado En febrero O sea Los primeros días De febrero Yo estoy Estoy desfasado En los meses Sí Pasa que lo hemos venido Suspendiendo Porque cuando no era una cosa Era otra Ah perfecto Esa es la confusión Sí Ahora ya es la finalización Eh Contento Porque Han asistido Muchísimos chicos A participar De este torneo Eh Contento Porque No lo digo Porque sea el presidente De Ciudadavia O porque sea justamente El club En Ciudadavia Pero Creo que hacemos Uno de los mejores Torneos infantiles De la provincia En Babi Fútbol Porque Albergamos Más de 300 chicos Porque este año Fue así Porque si no Sería el doble Porque es un torneo Que Se realiza Hace 60 años En el club Miramos Y tiene muchísima Trayectoria Y tiene Tiene un montón De condimentos Que lo hacen Lo que es hoy De los torneos De Bari Fútbol Bien Bien Y la mayoría De los chicos De los equipos En este caso Que llegan Para participar Son de De Rivadavia Obviamente Que es amplio Y grande Una zona Muy futbolera O llegan También De otros departamentos Al menos Del Gran San Juan Este año No lo hemos Querido hacer Con invitaciones Porque La mayoría De esos De esos chicos Que Que están Participando Son todos De esta localidad Bien Son del Valle Ocullo Del Valle Enquilguero Del Valle Penitente De la Villa Las Delicias Y todos Son de acá Claro Alcanza y sobra Con la cantidad De chicos Que debe haber Y si Dentro de poco Va a sobrar Mucho más Bien Bien Está muy bueno Leandro Y la gente Se rima Acompaña Has tenido Charlas Con Gente que Quiera colaborar Que se haya Arrimado Nueva al club Digo porque Están demostrando Ustedes Vos y la gente Que está Trabajando con vos Desde hace un tiempo Esto que ya Venimos hablando De horas De lo deportivo Que se ve el otro día Con lo de Río Adavia Con la Copa Río Adavia Digo Eso ha motivado A que haya gente Acercándose al club A querer colaborar O la situación Sigue siendo la misma En ese sentido El club Está pasando Ahora un momento Donde Realmente Administrativamente Estamos bien Justamente Tenemos que llamar Ahora a elecciones Ahora el mes que viene Donde Hay muchas personas Que se aciman Que quieren colaborar Pero no se quieren Involucrar mucho Dicen yo puedo Colaborar por afuera Porque no tengo tiempo Y en realidad Nadie tiene tiempo Y es cuestión De meterse Y asumir Un compromiso Y no olvidarnos Del club Que nos vio nacer Del club Que nos albergó En algún momento Siempre lo remarco Porque Yo me ha tocado Jugar Babi Fútbol Y bueno Y esas eran Mis vacaciones Entonces Son las vacaciones De muchos chicos Entonces Como papá Yo a eso Que mi hijo Ya tampoco juega Pero ha estado jugando Hasta hace unos años atrás Yo lo valoro muchísimo Porque es un club Que me ha Que me ha formado Como persona Que me ha permitido Tener muchos amigos Y bueno Siempre En los clubes Hay personas Que no van a hacer 20 años Porque no les gustó Que le cobraron Una entrada En un aniversario Y siempre Hay esas personas En todos los clubes Pero bueno El cambio de mentalidad Tiene que ir Saliendo de a poco Yo creo que La formación académica De los chicos Es el núcleo central Para que los clubes Puedan salir De todas esas cosas Si uno trabaja bien En inferiores Y en escuelas de fútbol En un lapso De 4 o 5 años Va a haber otra Otra impronta En el club Pero sí Tratamos de que Se afirme la gente Darles una responsabilidad Un compromiso Y que de a poco Se vayan formando No sé Por ejemplo Yo he estado Hasta hace poco Que les comenté Que mi intención No era seguir En el club Porque estaba cansado Porque uno También tiene vida Y tiene esa responsabilidad Y bueno Pero puedo estar Este año Pero ya en diciembre No me puedo volver A presentar Y ese es un problema Porque ya tiene que Ir saliendo Fijándose Quién puede ser Presidente del club Y necesitamos Que sigan Este proyecto O lo hagan Mucho mejor O sea Nosotros tenemos Una base Una base De proyectos Bueno Llegó uno Y me dijo No mira Tu proyecto Está bueno Pero vamos a hacer Este que está mejor Y seguramente Lo voy a acompañar Lo voy a felicitar Y voy a estar A disposición De esa persona Pero A los clubes Lo hace la gente Entonces Los clubes Para que sigan Creciendo Para que sigan Con vigencia Y para que estén Nombrados En la provincia Tiene que asimarse La gente Y colaborar Y ver de qué forma Podemos ayudarlo Al club Sin duda Leandro ¿Cómo se vio Lo del cambio De localidad Con Unión? ¿Cómo se vio Por parte de la gente De Rivavia? Nosotros Yo Desde el primer momento Que supe Que Unión jugaba De visitantes Yo no tuve Problemas En conversar Con el presidente De Unión Porque es un club Que yo aprecio mucho Como al presidente De Unión Y le dije Mirá No tengo problemas En que cambiemos La localidad Vamos ahora allá Y después Ustedes Van en la segunda Fuera Para Para Ciudadavia O sea Eso fue todo Lo que Hablamos Y bueno Tuve esa buena Predisposición De nosotros Que Podríamos haber jugado Local Y sin embargo Hicimos eso Para que ellos Tuvieran más Tranquilidad Eso ha sido Todo lo que yo Hablado con el Presidente De Unión Y quedó Todo ahí Nada más Y él pidió El día domingo Como sabe Habitualmente En la liga Que preguntan Que día Van a jugar Y bueno Él pidió El día domingo Como corresponde Todo Para evitar Suspicacias Leandro Como te va Carlos Rivera Y sobre todo Porque por ahí Viste que comienzan A aparecer los rumores Ustedes tienen La definición De un torneo infantil El domingo En la cancha Y por ahí Quizás Era una de las cuestiones Que decía No bueno En este caso Rivadavia Cambió Porque tenía Comprometida La cancha O O fue esa La charla Que Te creemos Por supuesto Porque lo estás diciendo Y eso Esa es otra cosa Yo por ejemplo La finalización De los Bavis Eso es hoy En la noche Con lo cual Es el tema Que toda la gente Que está en la comisión Está trabajando Desde hace un mes Y estamos trabajando Todos los días Y hemos tenido que ir Suspendiendo Por las lluvias Y todas esas cosas Y la gente Está cansada Yo había quedado Con Vío Obrera Porque nosotros Hablamos con el presidente Actual de Vío Obrera Rubén Gordillo Que de paso Lo felicito Por ser el nuevo presidente Bueno Yo hablé con él Y le dije Mirá Te prestamos La cancha Dos fechas Tres fechas Las fechas Que ustedes quieran Ocuparlas Entonces me dijeron Que ellos querían Participar El día domingo Entonces digo Si nosotros Hacemos la finalización De los Bavis El día viernes En la noche Que es algo Que termina A las tres de la mañana Al otro día Tenemos que ir Que marcar la cancha Porque si jugábamos Nosotros de local Nosotros pedimos Siempre el día sábado No porque jugamos Con unión Pedimos el domingo Para comprometerlo O perjudicarlo No es así Nosotros mayormente Cuando jugamos de local Pedimos el día sábado Por un montón De motivos Entonces Y también vale Y también vale la pena Aclarar que no En ningún momento Hablaron del día miércoles O sea No hubo un pedido De unión De trasladar el partido El día miércoles Claro, claro No, no, no hubo Después De que Lo que se comenta Esas cosas Digamos No No ha habido Ningún Ningún tipo De De comentarios Nada Pero nosotros Se nos hacía difícil Jugar el día sábado En la cancha De Ciudadavia Claro Y Ya me había Sí Sí, sí Termina, termina Ya me había pedido Raúl Jiménez Mirá Mirá Nosotros vamos a jugar El día domingo Pero dejáme Dice que Está la gente De la policía Que están viendo Si la cancha De nosotros Va a estar en condiciones Y estamos A esas expectativas Que no sabemos Si Si Bill Obrera Va a jugar Este domingo Acá Si va a jugar En la cancha De ellos Que si jugábamos Nosotros ¿Cuál es el problema Que nosotros tenemos Jugando el día domingo? Claro Que ya esta altura No está definida Es complicado Que Bill Obrera Juega en la cancha De nosotros Y los jugadores De nosotros Cuando se tienen Que cambiar ¿Dónde se van a cambiar Para ir? Claro Si van a estar Los vestuarios Ocupados Y como le digo La comisión De Bavi Que tenemos Es la misma comisión Del club Y la gente Está trabajando Hace más de 30 días Estamos complicados Están cansados Y los entiendo Y bueno Hoy van a terminar A las 3 4 de la mañana Y mañana Hay que seguir Y pasado Y el torneo Recién lleva dos fechas Y ya están cansados Los míos Seguro Sí 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 Seguro Seguro Eso es Con el tema Está bien Está perfecto No sé si a alguno De los muchachos Les queda alguna pregunta Leandro Quiero agradecerte Por el contacto Por poder hablar Bueno Y hoy también Quiero agradecerles Porque Hemos invitado A la entrega De premios A nuestro secretario De deporte Que ha firmado Su presencia Con su equipo Al intendente Del club Del municipio Al Fabián Martín Hemos invitado A los jugadores Para que entreguen Unos premios Lo queremos hacer De la mejor forma Y yo creo que Que estén las personas Que nos han ayudado A que ese club Crezca Para mí Es muy satisfactorio Tener Al intendente De Rivadavia Y tenerlo A Jorge Chica Que son las dos personas Que nos han ayudado A que el club Crezca Está muy bien Está muy bien Te agradecemos Por el contacto Leandro Te mandamos un abrazo Grande Hasta luego Muchísimas gracias Gracias Chao Leandro Chao Hasta luego Este es el presidente Del Sportivo Rivadavia Bueno Muy bien Hay que Recién se mencionó Independiente Villa Obrera Le mandamos un saludo Allí a Rubén Gordillo Y a toda la comisión Flamante comisión De Independiente Villa Obrera